¿Por qué los mercados mayoristas de energía deben adaptarse a un mundo renovable? Sea cual sea el tipo de energía, un suministro adecuado para el consumidor cumple tres condiciones. Proporcionar la cantidad necesaria en cada instante, durante todo el tiempo que haga falta y con una calidad adecuada y estable. En el sector eléctrico hablamos de energía, potencia y servicios de ajuste. Y hay tecnologías que pueden ofrecer las tres cosas a la vez. Pero las energías renovables, que se desplegarán masivamente hasta el 2030, no pueden. Y los mercados eléctricos tienen que cambiar para adaptarse a esta nueva realidad. Cuando pensamos en el mercado que teníamos hace 20 años, aunque era un mercado solo de energía, realmente no es que el producto solamente fuera la energía, sino que con la venta de energía se estaba retribuyendo al generador por los tres servicios que realmente tiene que dar, que es energía, potencia y servicios de ajuste, flexibilidad. En el mix de generación que tenemos ahora, tenemos tecnologías que pueden seguir dando esas tres componentes, pero vamos hacia tecnologías de descarbonización, principalmente las renovables, que no todas pueden dar los tres productos. Con lo cual es necesario que existan tres mercados diferentes, remunerar por un lado lo que es la energía, por otro lado lo que es la potencia y luego por último lo que son los servicios de flexibilidad y de ajustes. Los mercados mayoristas de energía casan la oferta de los productores con la demanda de las comercializadoras y grandes consumidores. Se organizan según su horizonte temporal. España es uno de los dos países en Europa donde toda la electricidad tiene que pasar por el conocido como mercado spot, el de la electricidad que se compra y vende el día anterior a su intercambio. Todos los días se produce una subasta horaria en la que por un lado tenemos la demanda hora a hora y por otro lado tenemos toda la generación que está disponible para poder satisfacer esa demanda. Para la construcción de la curva de oferta en nuestro mercado se van introduciendo las tecnologías en función de las ofertas que van haciendo de las más baratas a las más caras y las ofertas las van haciendo en función de sus costes variables. El ser marginalista implica que todos los generadores reciben el mismo precio por la electricidad a la que vendan independientemente de la oferta que hayan hecho en el mercado. Al final ese modelo lo que hace es introducir tecnologías más baratas por abajo y va desplazando el marginal hacia abajo. El problema es cuando desplazamos ya todas las tecnologías que tienen un coste variable de generación basado en combustibles porque en ese momento entramos ya en tecnologías que prácticamente no tienen coste variable y es cuando se produce ese efecto depresor de precios. Con esos precios ninguna generación tiene intentivo ya no de invertir sino incluso de operar. Los ciclos combinados cada vez están funcionando menos horas en el mercado no porque ellos quieran sino porque no tienen el hueco para poder entrar y afecta directamente a la viabilidad económica de estas centrales. La volatilidad de los precios va a ser directamente proporcional a la volatilidad de la propia contribución de las renovables a ese mix de generación. Por ejemplo, tomando como muestra lo que ha ocurrido en los meses de enero y febrero de este año en cuestión de 30 días hemos pasado de precios de 120 o superiores a 120 euros el megavatio hora a precios prácticamente de cero en algunas horas. Existen dos alternativas para lograr una señal de precio eficiente y estable en los mercados de energía, algo que reclaman consumidores e inversores y es necesario para alcanzar los objetivos medioambientales. Los mercados a plazo permiten comprar electricidad por adelantado. Consumidores y productores pactan una estabilidad en los precios y esa seguridad permite que se hagan las inversiones necesarias. Las subastas, por su parte, garantizan un precio mínimo de venta de la energía a los productores que se hayan comprometido a instalar potencia renovable al menor coste. Pero las subastas suelen ser un mecanismo de apoyo, no suele ser el mecanismo único porque además hay un riesgo de que canibalice el mercado bilateral y al final, si todo lo organizamos a través de subastas, estamos volviendo a regular el mercado. Si lo que queremos es dotar una señal de precios a largo plazo que garantice por un lado la atracción de inversiones pero también ayude a la demanda a poder gestionar de forma eficiente su riesgo porque eso reduce volatilidad, no tiene mucho sentido la obligatoriedad del traslado de toda la energía al mercado spot que debería ser un mercado cada vez de más balance ni tampoco que la tarifa de referencia que afecta a los consumidores que van a la tarifa de último recurso esté referenciada también a ese mercado spot es decir, toda la compra de energía debería de estar cada vez más asociada a esa señal de plazo. Pero el problema de la señal de precio de la energía no es el único que se debe afrontar de aquí a 2030 cuanto más se apuesta por las renovables más necesario es contrarrestar su variabilidad e intermitencia con otras tecnologías que aporten potencia firme los mercados de capacidad remuneran a determinadas instalaciones para estar listas para mantener la potencia, cantidad y calidad del suministro eléctrico cuando las renovables por sí solas no pueden España es el único gran mercado europeo que todavía no ha implantado un mecanismo de este tipo fundamental para la transición energética Además de la capacidad necesaria para cubrir los picos de demanda con potencia firme un sistema eléctrico también necesita flexibilidad para equilibrar demanda con oferta A medida que avance la transición energética esta flexibilidad será cada vez más necesaria para responder a una generación y un consumo cada vez más volátiles Hay tecnologías como las centrales de ciclo combinado capaces ya hoy día de aportar la potencia firme y la flexibilidad necesaria Si juntamos más volatilidad en la demanda y más volatilidad también en la generación eso nos va a llevar a la necesidad de tener más servicios de ajuste Servicios de ajuste significa nuevas necesidades de incentivar tanto a demanda como a generación que sean capaces de equilibrar sus cargas hora a hora para que el balance de oferta-demanda sea instantáneo que es lo que al final requiere un sistema eléctrico Los mercados de ajuste tienen por objetivo garantizar la estabilidad y la flexibilidad del sistema eléctrico adaptándolo a las necesidades del consumidor Los países del resto de Europa están incorporando cada vez más tecnologías a este mercado como las propias renovables, el almacenamiento con baterías o la gestión de la demanda Algunas de ellas apoyadas por las ventajas que aporta la digitalización ¡Gracias por ver el video! Gracias.